como ustedes saben el 13 de octubre se celebra el día mundial de la trombosis y es un día muy especial para nosotros los hematólogos ya que hace varios años acompañamos a la sociedad internacional de hemostasia y trombosis tratando de explicar lo que es la trombosis este año la trombosis el tema de la trombosis está dirigida a las complicaciones del kobe por ese motivo hemos de las dos sociedades tocar este tema en este webinar para eso elegido a uno de expertos argentinos en hemostasia y trombosis que es el doctor jorge corin que como ya dijeron fue el presidente de las dos sociedades la sociedad argentina de hematología y el grupo cooperativo de hemostasia y trombosis del grupo bocat y actualmente es el jefe de hematología del sanatorio los arcos sabemos de la del pensamiento crítico de jorge así que estamos muy ansiosos por conocer qué opina sobre este tema tan controvertido y con poca bibliografía no en no en cantidad sino en calidad así que jorge deseamos escucharte y después charlaremos los temas en primer lugar quiero agradecer al cat y al azar por promover esta charla sobre un tema que nos convoca diariamente a todos los integrantes del equipo de salud es precisamente a los que han fallecido en la línea de batalla a quien dedico la vida como esto se describe generalmente en términos militares inicio con una imagen del enemigo pegado a sus receptores celulares supongo que aquí no hay grieta somos todos antivirales ante el público imaginado por lo virtual de la charla trataré de cubrir en la primera parte aspectos fisiopatológicos de sus complejos mecanismos más pertinentes para el can y en la segunda más en la frecuencia de las a precisar sus características clínicas que van creciendo con el pasar de los meses y proponer un uso razonable de los recursos terapéuticos en cuanto al control de la trombosis según la opinión de estar con dos con reservorio natural en murciélagos y un oso hormiguero de piel coliácea llamado pangolín ambos comestibles en el lejano oriente es nuestro principal enemigo en estos días despegó de china a fines del 2019 en una gira mundial que ha producido muerte aislamiento social quebranto económico y exigencias incalculables al sistema de salud adaptarnos al enemigo es en boca de un maestro de la guerra china la forma de conseguir la victoria el ya famoso mercado de frutos de mar y otros bichos de buján en un artículo de science quizá la revista de mayor prestigio en ciencia de negro de este año dice en forma textual que no hay evidencias que sugieran que el virus pase fácilmente entre humanos cuando todo empieza confuso la gente termina no creyendo en la ciencia mal que le pese al doctor fauzi y ni siquiera acepta barbijo como se ve en la diapositiva vamos a los hechos la primera descripción de la coagulopatía por SARS-CoV-2 corresponde a un paciente internado en este hospital universitario de china el 25 de enero de este año se trataba de un hombre de 59 años con comorbilidades cardiovasculares síntomas de infección respiratorio y su apado positivo para SARS-CoV-2 estuvo mala evolución y manifestaciones isquémicas encefálicas y vasculares periféricas los autores describen una coagulopatía peculiar diferente de la encontrada en casos posteriores combinada con evidencias de inflamación y anticuerpos antiposfolípidos positivos este caso y dos más se publica en una correspondencia en new england journal of medicine de abril de este año el doctor alexander cohen en este hecho virtual 2020 nos dejó un resumen de las cifras bibliográficas más pertinentes en este tema es de remarcar que a septiembre del 2020 hay 2.596 referencias en pacmed sobre coagulopatía en kobe 19 por supuesto todas muy recientes señaló en particular la revisión del jack 2 el jack perdón cuyo primer autor es bemon bícter sus autores constituyen el grupo colaborativo global de trombosis en kobe 19 y su relevancia excluye cualquier comentario los subrayados en rojo han visitado nuestro país en diferentes jornadas científicas de nuestras dos sociedades en este esquema de esta publicación se aprecia el universo de infección por con sarkov 2 abarca desde el asintomático desconocido por no haber sido testeado hasta el paciente crítico que fallece por la infección el riesgo de coagulopatía y trombosis es progresivo según la severidad de la infección como en otras patologías edad avanzada reposo prolongado grado de inflamación y activación de coagulación aumentan el riesgo trombótico la profilaxis en ausencia de contraindicaciones debe indicarse a todo paciente con hallazgos positivos en la pcr que requiere internación como todos ustedes saben el 80% de los pacientes infectados tiene cuadras leves que sólo requieren aislamiento y control un 15% tiene una severidad que justifica internación y un 5% requiere asistencia en unidades de cuidados intensivos con probabilidad inminente de soporte respiratorio es en estos dos últimos grupos donde puede producirse coagulopatía COVID-19 ha demostrado ser una patología pulmonar con posibilidad de extensión multiorgánica en blancos primeramente insospechados como se muestra aquí la escasa disposición de arrestos para autopsia por la regulación de cremación de los pacientes fallecidos con COVID-19 hace que las series de hallazgos anatomopatológicos sean de un número escaso en relación a la mortalidad observada esta comunicación de Ackerman y colaboradores demostró que la neumonía linfocitaria intersticial y perivascular se acompaña de inflamación de los capilares pulmonares llamado endoteliolitis y trombosis en la microcirculación pulmonar esto produce una alteración importante en la interfase alveolo capilar la parte superior de la diapositiva con una regeneración anómala de los capilares dañados angiotomografías torácicas como la que se muestra en la diapositiva suelen revelar en los pacientes críticos trombos en ramas de arterias pulmonares neumonitis viral con condensación y áreas de distrés respiratorio con edema intralveolar seguido por depósito de fibrina y formación de membrana y alineas la reparación de estas lesiones por tejido de granulación y depósito de colágeno puede producir secuelas en etapas post infecciosas los mecanismos patogénicos del SARS-CoV-2 pueden resumirse en cuatro círculos viciosos llamados los cuatro jinetes del apocalipsis en las palabras de estos autores catalanes que son el círculo del escape del virus al interferón el círculo de hiperinflamación el del sistema renina angiotensina y el de hipercoagulabilidad por nuestra especialidad nos concentraremos en este último mencionando fugazmente los otros tres hasta ahora la palabra coagulopatía se reservaba para condiciones con riesgo hemorrágico no para trombofilias aunque nadie la define así esto es una trombofilia adquirida las trombosis ocurren en distintos territorios extra e intravascular en pulmón venosa en miembros inferiores con embolización a pulmón arteriales en cerebro miocardio y riñones microvasculares en distintos órganos sin hemólisis ni plaquetopenia con picua CID poco frecuente tardía y dependiente de sobreinfección bacteriana con fallos multiorgánicos si hay tres trombosis en una semana se parece a un SAF catastrófico en pediatría puede producir un síndrome inflamatorio multisistémico tipo Kawasaki hay varios mecanismos descritos éstasis venoso por reposo y regulación de inflamación y coagulación daño endotelial metosis activación plaquetaria activación de coagulación por factor tisular y por factor 12 activado y balance entre factor von Willebrand con moléculas de alto peso molecular y ADAPS-13 aumento de PAI-1 anticuerpos antifofolípidos y activación de complemento el endotelio posee dos receptores susceptibles de unirse a la proteína spike del virus que son la con Bartasa de angiotensina 2 y el CD-147 que en los hematíes es el receptor eritroide del plasmodio falciparo se postula que esto lleva a apoptosis o al menos a una disminución de la capacidad tromboresistente endotelial y de pérdida de aptitud antiinflamatoria con menor capacidad antiadesiva para neutrófilos la gestas y monocitos activados por la infección viral consecuencia de esta perturbación endotelial es el aumento de permeabilidad intercelular que en los capilares pulmonares deteriora el intercambio de oxígeno se puede acompañar la activación de complemento y producción de micropartículas con factor tisular para activación de la vía extrínseca de la coagulación este es el sitio de daño por el sistema renina angiotensina con Bartasa de angiotensina o AC2 es una amino peptidasa de membrana con función antiinflamatoria antioxidante y vasodilatadora su nivel en el endotelio está influenciado por la edad y el nivel de testosterona entre otros los órganos más ricos en AC2 son corazón pulmón intestinos y riñón AC2 ocupada por el virus no puede convertir angiotensina 2 en angiotensina 1 7 y la acumulación de angiotensina 2 es nociva para el eje corazón pulmón la angiotensina 1 7 en cambio es antiapotótica para las células alveolares la angiotensina 2 es activadora de nfkb monocitos favoreciendo la producción de mcp1 y terleukina 6 y tnf alfa y aumenta la expresión de vitam 1 e icam 1 endotelial con reclutamiento de células para respuesta inmune una manera de demostrar el daño endotelial es midiendo células endoteliales circulantes como lo muestra este grupo de marsella con gradiente entre pacientes en sala general y en UCI y correlación inversa con plaquetas y limpositos y directa con proteína inducible por interferón gamma y bica 1 soluble abajo se ve la dosis de endotelio pulmonar por extinción de caspasa 3 este grupo italiano estudió 50 pacientes con COVID-19 y halló un déficit relativo de ADAMS 13 con una media de 47 por ciento respecto a la elevación de niveles del factor von Willebrand superior a los 300 por ciento y de diómeros DD con un LDH moderadamente aumentada y algunos frotis con escitocitos siempre menores al 5 por ciento como un signo incipiente de una microangiopatía trombótica aquí se muestra potenciales sitios de inhibición de trombosis a nivel de la entrada del virus a la célula endotelial o epitelial se requiere de una serina proteasa transmembrana potencialmente inhibible que cliva la proteína spike viral aumentando su afinidad por los receptores la inflamación generada por la respuesta inmune de linfocitos T activados encuentra en el endotelio los sectores para la interleugina 6 interleugina 2 que podrían ser bloqueadas la activación del complemento sobre la célula endotelial provoca liberación de multímeros del factor von Willebrand preformado finalmente el aumento del PAI 1 altera el balance entre coagulación de activada y fibrinolisis disminuida en el espacio extravascular alveolar del pulmón los neumonocitos 2 son infectados por el virus a través de sus receptores AC2 con igual desarrollo inflamatorio que el mencionado para el espacio capilar intravascular de flotamiento de moronocitos neutrófilos de sudación de factores de coagulación y trombosis extravascular magnetosis con mayor aumento para mostrar la relación entre espacio alveolar y capilar con similar proceso de inflamación e inmunotrombosis en el alveolo infectado esto es una coagulación intra y extravascular pulmonar la caída de saturación de oxígeno parámetros muy importante a monitorear es producida por vasoconstricción o por embolia pulmonar o por edema inflamatorio con yu llegamos así al concepto de coagulación intra y extravascular pulmonar es diferente a otras patologías protrombóticas pero que comparte similitud con coagulación intravascular con microangiopatía trombótica secundaria infección con coagulopatía de la sepsis con activación macrofágica de la linfo histiocitosis hemofagocítica con la trombosis múltiple del síndrome antifocolípido catastrófico y con el síndrome de tormenta de citoquinas la coagulopatía por SARS-CoV-2 es el resultado multifactorial de por un lado un huésped genómico y ambientalmente susceptible a una infección severa y de a una exposición a una respuesta inflamatoria excesiva y dañina sin agentes antivirales efectivos por el momento para interrumpir la etapa inicial de la infección produce sintomatología predominantemente pulmonar una coagulopatía intra y extrapulmonar como vimos extravascular pulmonar pero puede ser multiorgánica venosa o arterial uno de los elementos más característicos de la infección pulmonar por SARS-CoV-2 es la hipoxia que produce per se un daño endotelial la hipoxia provoca menor síntesis de óxido nítrico vasoconstricción y la expresión de factor inducible por hipoxia 1 alfa en las células epiteliales del alvéolo aumenta a través de NFKB la inflamación local potencia la inflamación por linfocitos CD4 y CD8 y por interleugina 2 y TNF alfa a la vez que provoca down regulation de CD55 endotelial lo que aumenta el daño mediado por complemento este trabajo muestra la activación de complemento en forma paralela a la severidad del cuadro clínico en pacientes críticos con COVID-19 a la derecha se observa el aumento de manosa binding leptina o MBL que correlacionan esta serie con trombosis resistentes a la profilaxis el MBL circula unido a serino proteasas que activan coagulación y complemento llamadas MAS 1 y 2 en la siguiente vemos la presencia de NETS que son demostrables por DNA libre por dúos de mieloperoxidasa DNA histona H3 citrullinada en COVID-19 y ambos son mayores que en los controles en la porción inferior de la diapositiva se aprecia la capacidad del suelo de pacientes COVID-19 para promover netosis en neutrófilos aislados de controles sanos y de polimorfos nucleares de pacientes con COVID-19 que son más fácilmente inducibles a la netosis por borbol militato acetato que los controles se muestra aquí como el nivel de complejos DNA mieloperoxidasa aumenta progresivamente según la severidad de los pacientes y bajan la convalescencia estos complejos correlacionan con sobrevida se recuerda que los NETS activan la coagulación a través de factor 12 activado o sea la vía intrínseca este es un trabajo alemán que revela que los trombos microvasculares están presentes en pulmones, riñones y corazón conteniendo NETS asociados a plaquetas y fibrinas estos autores demuestran agregados circulantes de plaquetas y neutrófilos y subpoblaciones de ambos según la severidad del cuadro en los casos moderados sin asistencia respiratoria mecánica se encuentran plaquetas exaustas y neutrófilos hiporeactivos en los casos severos demuestran subgrupos de plaquetas y polimorfos nucleares con excesiva activación distrés respiratorio ocurre en el 29% de los pacientes críticos con COVID-19 y fallo multiorgánico el 9% de ellos en pacientes de UCI con distrés los dímeros D tienen una media de 5.5 miligramos por litro que es 10 veces el valor superior normal la presencia de inhibidor lúpico en COVID-19 y su relación con trombosis es debatible más allá de la conocida relación entre infecciones agudas y anticuerpos antipopolíticos los estudios muestran 44 y 16% respectivamente de hallazgos de anticuerpos antipopolíticos el primero publicado en llama diagnostica inhibidor lúpico por DRBBT positivo con y sin estaclot LA positivo un solo paciente de esta serie tenía triple positividad el resto no tenía anticuerpos demostrables por ELISA los pacientes con inhibidor lúpico tuvieron 63% de trombosis mientras que aquellos sin inhibidor lúpico tuvieron 34% el odds ratio para trombosis fue de 4.4 veces en el segundo publicado en New England fueron estudiados por APTT prolongado el 50% tenían también DRBBT positivo pero con la mitad mostrando valores algo disminuidos de factor 12 posiblemente por una retosis y la mayoría con heparinemia detectable por estar recibiendo noxaparina este es un estudio prospectivo multicéntrico francés sobre 74 pacientes críticos con COVID-19 en ARN todos con enoxaparina o heparina no fraccionada en dosis predominantemente de tropilaxis se registraron 38% de eventos trombóticos con franco predominio de ETER el anti-10A fue menor de 0.9 unidades por mililitro y se empleó un reactivo de DRBBT que anulaba la heparina hasta una unidad por mililitro la actividad anti-10A fue similar en los pacientes que dieron DRBBT positivo o no se halló también anticalviolipina y o antibeta 2 GPI no hubo relación entre trombosis y presencia o no de anticuerpos antipofolípidos en esta serie Conel y colaboradores atribuyen la prueba de inhibidor lúpico positivo al efecto de proteína C reactiva muy aumentada demostrado por Shawers y colaboradores previamente por los estudios antes comentados parece más importante el falso positivo por la administración de parina Un hallazgo frecuente en pacientes con SAF es la presencia de libido reticularis Estos autores describen esta alteración cutánea en pacientes con COVID-19 positivo en los que se asocia como elemento de mal pronóstico de sobrevida La pregunta es si esto está relacionado con anticuerpos antipofolípidos pero esto no ha sido estudiado en estas series dermatológicas Vamos brevemente al círculo vicioso de la hiperinflamación Estímulos proinflamatorios asociados a patrones moleculares de patógenos o de daño tisular o DAMS y citoquinas además de probable infección viral directa gatillan la activación de monocitos circulantes Esto provoca la producción de micropartículas con factor tisular en sus membranas Las células endoteliales activadas por citoquinas y partículas virales producen quemotractantes y moléculas de adhesión para los monocitos El virus puede producir aumento de inflamación además provocando piroptosis por caspasa 1 de los macrófagos que los contienen liberándose con la muerte celular mayores cantidades de interlogina 1 beta e interlogina 18 intracitoplasmática de los macrófagos Los pacientes con COVID-19 y fallo respiratorio tienen hiperrespuesta inflamatoria con disregulación inmune por interlogina 6 o síndrome de activación macrofágica por interlogina 1 beta Esta disregulación inmune produce niveles elevados de citoquinas por monocitos y linfocitopenia de CD4 positivo y luego de la serie B Los linfocitos NK disminuyen por su consumo ante la rápida propagación oral La interlogina 6 disminuye la expresión de HLTA-DR en monocitos y la producción de interferón gamma por los linfocitos CD4 que es el mecanismo de escape a interferón Pasemos al círculo vicioso de coagulación y sus parámetros Este es un estudio prospectivo del grupo de sepsis en cuidados intensivos en Estrasburgo Los parámetros de coagulación basales en los pacientes internados en área crítica no muestran mayores alteraciones en las pruebas globales o en recuentos plaquetarios predominando elevación de factor 8, factor bílebral antígeno y cofactor La elevación de dímeros D y fibrinógeno está en contra del concepto de CID Si esto ocurre es por sobreinfección bacteriana por coagulopatía por sepsis como probablemente ocurría en el paciente original de Wuhan El sorprendente hallazgo de masiva presencia de inhibidor lúpico 88% en esta serie ya ha sido comentada previamente Los métodos viscoso-elásticos también demuestran la hipercoagulabilidad por una formación más corta del coágulo o CFT y aumento de firmeza máxima del coágulo o FMC según este trabajo del grupo de Simeone en Parwa Este estudio de la Universidad de Yale se realizó sobre 48 pacientes COVID-19 positivos en UCI 20 COVID-19 positivos de sala general y 13 controles asintomáticos Se observa en estos marcadores el habitual incremento de dímeros D aumentos de complejo trombina y antitrombina sin modificaciones importantes en alfa-2-antitrombina y un aumento leve de PAI-1 En el mismo estudio los pacientes de área crítica tienen marcado aumento de fombiles bernantígeno y actividad así como de factor 8 Marcadores de activación plaquetaria y endotelial también están aumentados en los pacientes de área crítica En este caso, selectina P soluble CD40 ligando soluble y trombomodulina soluble Para estos autores, trombomodulina soluble elevada es el marcador de mayor valor como riesgo de muerte MAME y colaboradores han hallado mayores niveles de activación plaquetaria en reposo y aumento de interacción de plaquetas con neutrófilos monocitos y linfocitos T Aumento de agregación con pares de agonistas débiles mayor extensión sobre el fibrinógeno y colágeno de las plaquetas regulación aumentada de MAP-Kinasa y mayor generación de trombomodulina OTSI colaboradores de Río de Janeiro comunican aumento de agregados plaquetas monocitos en los pacientes con COVID-19 en UCI comparados con los cuadros menos severos con correlación con niveles altos de fibrinógeno y dímelos D y con requerimiento de ARM y mortalidad Demuestran la asociación de estos agregados con expresión de Pselectina y CD63 y expresión de factor tisular en monocitos que disminuye si se los pretrata con anticuerpo anti-Pselectina o anti-integrinas alfa-2b-beta-3 En ISTH virtual, la doctora Hunt del St. Thomas Hospital de Londres mostró este estudio sobre 66 pacientes consecutivos de área crítica con COVID-19 en los que algunos marcadores de inflamación como proteína C reactiva y fibrinógeno y de hipercoagulabilidad como dímelos D correlacionaron con desarrollo de TEM pero solo los dímelos D fueron predictores de TEM Cabe señalar que la tasa de trombomodulismo venoso fue relativamente baja en esta serie 15% de ventos la gran mayoría relacionados con catéteres venosos centrales y todos los pacientes tuvieron heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada como profilaxis o en dosis terapéuticas en dosis terapéuticas cuando había ECMO o fibrilación auricular no hubo relación entre eventos trombóticos y mortalidad en esta serie ¿Cuál es el valor predictivo de los dímelos D en COVID-19? Como en otras patologías alejan el diagnóstico de TEM si son negativos implican que ha habido activación de coagulación y fibrinolisis secundaria son útiles para seleccionar pacientes clínicos destinados a recibir profilaxis prolongada post internación existen diversos métodos para su determinación y aumentan sin trombosis en el curso de varias condiciones fisiológicas y patológicas En COVID-19 correlacionan con posibilidad de TEM y pronóstico vital especialmente si no se empleó heparina Sin embargo no existen en todas las series adecuada valoración de otros parámetros pronósticos Las primeras comunicaciones fueron en pacientes que no recibieron dexametasona para prevenir mortalidad y su determinación fue realizada en distintos momentos evolutivos y en pacientes con distinto grado de severidad de la infección En esta serie americana todos los pacientes recibieron profilaxis con heparina de bajo peso molecular distinguiendo entre internados en UCI y en sala general Dímeros D de más de 2.500 ng por ml tuvieron unos ratios para trombosis de 6.8 y algo menor 3.6 para sangrado mayor En análisis multivariado los Dímeros D al ingreso fueron predictivos de mortalidad intrahospitalaria como otros parámetros de coagulación, inflamación e infección En este algoritmo si existen niveles muy elevados de Dímeros D al ingreso se recomienda internación del paciente e instauración de dosis profilácticas de heparina de bajo peso y en caso de tener valores normales al ingreso monitoreo frecuente y previo al alta Un valor elevado de Dímeros D solo con tromboelastografía que muestre inhibición fibrinolítica es predictor de trombomolismo venoso y de insuficiencia real aguda que requiera soporte hemodialítico según este trabajo sobre 44 pacientes en unidades de cuidados intensivos de la Universidad de Colorado Los pacientes con COVID-19 tienen otros factores pronósticos desfavorables como edad avanzada, escorzofa alto, linfocitopenia, ferritina, LDH, troponina y niveles de interleugina 6 Sin embargo los Dímeros D emergen como el más potente predictor de mala evolución con unos ratios de 19 o 18 para mortalidad El valor pronóstico para sobrevida de los Dímeros D en infecciones no COVID-19 ya había sido señalada en el 2004 en neumonía adquirida de la comunidad, no es un concepto nuevo En 2011 se publicó este trabajo sobre el valor predictivo de Dímeros D en unidades de cuidados intensivos para TEP y mortalidad De nuevo no es un concepto que haya nacido con la pandemia de COVID-19 como lo señaló el Dr. Cohen en su conferencia de ISTH virtual 2020 ¿En qué porcentaje la hipercoagulabilidad se traduce en trombosis clínicamente diagnosticables aunque no verificada en forma constante por imágenes? La frecuencia es variable según el momento de evaluación, el uso de diferentes métodos diagnósticos en algunos casos sin posibilidad de realizarlos por la severidad del paciente que no puede movilizarse los protocolos institucionales y las diferencias en la administración de profilaxis o terapéutica con heparina En estas series se aprecia en UCI una incidencia entre el 15 y el 45% pese a profilaxis El TEP en UCI en estos pacientes tiene características propias Tiene difícil manejo diagnóstico por la necesidad de traslados, la colocación del paciente en pronación el temor a contagios Tiene mayor frecuencia de TEP que de TBP TEP más frecuentemente segmentario y periférico que centrales Muchos de ellos serían en realidad trombosis pulmonares locales mediadas inmunológicamente o inmunotrombosis Especialmente aquellas embolias de pulmón definidas como periféricas y subsegmentarias Combinado con eventos arteriales como accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio trombosis esplánicas y periféricas o trombosis de acceso a venosos para hemodiálisis o ultrafunturación de catéteres venosos centrales, de vena porta o de ECMO Escasa protección con profilaxis en dosis habitual de heparina de bajo peso molecular Pero claro, la heparina frena la activación plaquetaria Contrarresta la anectosis, corrige la endotelitis Previene la internación, previene la progresión ¿Tantos mecanismos protrombóticos se pueden corregir con una sola monodroga? El uso de profilaxis con heparina de bajo peso molecular En pacientes clínicos internados con infecciones Tiene recomendación por las distintas guías de sociedades científicas Asimilándola a otras patologías no quirúrgicas que requieren internación Aunque están pendientes los estudios randomizados al respecto Veamos la incidencia en uno de los trabajos anteriormente citados El de Middeldorf en Amsterdam El empleo de tromboprofilaxis fue universal en 123 pacientes COVID-19 De sala general en 75 de unidades de cuidados intensivos A 15 días la incidencia de TEC fue 10% y 45% respectivamente Según la localización del paciente Y se asoció con unos ratios para mortalidad de 2.4 Un meta-análisis de la Universidad de Viena Sobre varios estudios de trombombolismo venoso en salas generales En cuidados intensivos de pacientes COVID-19 Muestra que la incidencia promedia en salas generales fue de 8% Y en cuidados intensivos del 25% En salas generales el 5% fue sintomático Y por screening sistemático la incidencia aumentó al 21% Mientras que en cuidados intensivos hubo 19% por diagnóstico sintomático Y 45% por screening La incidencia global, considerando todos los pacientes Fue de 20% de eventos trombóticos Con 12% de diagnóstico sintomático Y 40% por screening La diferencia de anteriores meta-análisis en internados Por motivos no quirúrgicos Es abrumadora Las guías de ASH Hablan de una incidencia en UCI De 5% de TBP proximal Y de 1% de TEP cuando se emplea profilaxis Otro meta-análisis en pacientes de UCI COVID-19 Muestra 31% de incidencia promedio Bajo profilaxis Otros estudios comparan incidencia de COVID positivo Versus pacientes no COVID Con unos ratios de 3.4 veces más frecuencia para TEP Y 6.2 veces más frecuencia para TEP Lo mismo se ve comparando internaciones en UCI por COVID Con 21% de TEP Versus neumonía por influenza Que da solamente 7.5% de TEP O esto es un odds ratio de 3.2 ¿Cuáles son los recursos que tenemos para reducir esta incidencia de trombosis en UCI? Comunicaciones muy tempranas en China Mostraron que la mortalidad se reducía empleando heparina de bajo peso En dosis profiláctica Esta es una práctica poco empleada en Oriente Por la menor incidencia de TBP que tienen los pacientes internados Solo 99 pacientes sobre 449 analizados Habían recibido profilaxis farmacológica La mortalidad de estos pacientes está en barras azules Y en aquellos con score alto de coagulopatía Inducida por sepsis O que tuvieran díveros de D elevados La diferencia en mortalidad se hacía significativa Respecto de los no tratados con anticoagulantes Que son aquellos que están marcados con barras rojas En forma similar al estudio chino Este reporte preliminar de la experiencia en Mount Sinai de Nueva York Con heparina en dosis terapéutica Muestra beneficio de sobrevida en los pacientes más graves Con asistencia respiratoria mecánica Y marcadores de coagulación e inflamación más alto Aunque el tiempo de administración de heparina es realmente breve Con una media de solo 3 días Si se inició heparina de bajo peso molecular En las primeras 48 horas No hubo diferencia sobre mortalidad Intrahospitalaria entre las dosis terapéuticas Y las profilásticas Una segunda serie observacional Del Mount Sinai de Nueva York Sobre 4.389 pacientes Se observa aquí unos ratios de 0.5 en la mitad De descenso de mortalidad Con el empleo de heparina de bajo peso molecular De DOAC o de heparina no fraccionada Y un 42% de trombosis en autopsia Sin sospecha clínica de las mismas Durante la vida del paciente Estas series de pacientes Muestran que pese a profilaxis convencional La frecuencia de eventos trombóticos Fundamentalmente venosos en UCI Triplica la mencionada en las guías de ASH del 2018 En los pacientes críticos ¿Cuál es la respuesta instintiva de un médico Cuando una maniobra para provocar reflejo patelar No tiene respuesta? Repetir el procedimiento con mayor fuerza en el impacto Y en el caso de una medicación potencialmente valiosa Para prevenir un evento Si las dosis bajas no logran respuesta Y aumentar la dosis ¿Cuál es el riesgo en ambas situaciones? En el reflejo patelar Inflamar la zona traumatizada por golpes violentos En el trombonismo venoso Provocar hemorragia con dosis terapéuticas de heparina Seguir aumentando la dosis de heparina En pacientes añosos en UCI Sometidos a procedimientos invasivos Ventilados, dializados o en ECMO Inevitablemente lleva a elevar el riesgo de hemorragia mayor Esta serie francesa de 92 pacientes en UCI Con neumonía COVID-19 positiva Encuentra en pacientes con dosis terapéuticas SYNTEP confirmado en el 50% de ellos Un 21% de hemorragia mayor Con una mortalidad del 14% atribuible a sangrado Y requerimiento endoscópico en la mitad de ellos Pese al empleo de dosis terapéuticas El 54% de los pacientes tuvieron eventos trombóticos Dosis elevadas de heparina por lo tanto Solo deberían emplearse en pacientes de bajo riesgo hemorrágico En general tienen también menor riesgo trombótico Las cifras francesas estas no fueron corroboradas En el primer estudio multicéntrico no randomizado En Estados Unidos Que involucró 3.239 adultos con COVID-19 en UCI La incidencia de STEM fue 6.3% Y la de sangrado mayor 2.8% Solo 12% de los pacientes recibieron anticoagulación temprana Y en ellos no hubo diferencia de sobrevida La curva de sobrevida muestra superposición Entre pacientes con anticoagulación en niveles terapéuticos Y profilácticos o intermedios Sexo masculino, obesidad y dímeros D muy elevados Fueron factores pronósticos para trombomolismo venoso El uso de dosis altas de heparina para prevención de trombomolismo venoso Ante la falla de dosis profilácticas Tiene argumentos en contra y a favor En contra, es razonable pero empírico Aumenta el riesgo de sangrado mayor Probablemente no proteja de eventos arteriales Si no se emplean antiagregantes plaquetarios Y potencial dificultad para producir masivamente heparinas Por las actuales epidemias concomitantes de gripe orcina en oriente A favor, si un periodo breve de empleo Comparado con el que se usa si el trombomolismo venoso ya se instaló Los estudios randomizados van a proveer escores específicos de riesgo Evidencias de efectividad y aspectos adversos Se llama número necesario para tratar y número necesario para dañar Este trabajo Reseña actividades no anticoagulantes de la heparina no fraccionada Sobre todo Y de heparina de bajo peso molecular Que podrían contribuir a su utilidad en COVID-19 La heparina puede inhibir la penetración celular por proteína spike viral Que tiene una carga positiva Tiene una acción anti-epedronase Neutraliza citoquinas y quemoquinas Interfiere con el tránsito transentotelial de polimorfos nucleares Tiene una acción anticomplementaria Y neutraliza la cistona de carga positiva de MEX A la fecha contamos con numerosos reportes del mundo real En estudios observacionales No randomizados Con gran mayoría de series retrospectivas Y con ciertas diferencias netas Como se observó entre las estadísticas de China, de Europa y de Estados Unidos Es necesario, aún en medio de la emergencia Y la sobrecarga producida por la pandemia Contar con estudios randomizados sobre el manejo de la coagulopatía por SARS-CoV-2 Pero Este es un esquema de la inmensa cantidad de estudios randomizados en marcha En la infección COVID-19 Con evidente superposición Que inevitablemente bajará el poder estadístico de cada estudio Al no hacer trabajos cooperativos Estos no son estudios sobre anticoagulantes En la siguiente diapositiva Vemos los estudios principales sobre anticoagulantes Comparando profilaxis Versus dosis terapéuticas Doax versus heparina no fraccionada Vivaluridina versus heparina De bajo peso molecular en dosis profilácticas Y etc. De igual forma que los ensayos no relacionados con anticoagulación Hay muchos estudios con diseños repetidos Que llevarán a metaanálisis para sacar conclusiones Mientras se realizan los estudios ¿Qué hacemos con la coagulopatía En un paciente en unidad coronaria O de terapia intensiva hoy? Profilaxis a dosis convencionales Como dijimos No alcanzan Si el riesgo de hemorragia no es elevado Deberían emplearse dosis intermedias O terapéuticas Ya sea de heparina de bajo peso molecular O no fraccionada En pacientes con parámetros de hiperinflamación Y dímeros D elevados Estas son las sugerencias de Connors y Levy en Blad Tener parámetros básicos de coagulación Y medir fibrinógeno y dímero D En todo paciente internado Y repetirlos periódicamente Al paciente no hospitalizado Solo usar profilaxis Si hay reposo prolongado En presencia de otros factores de riesgo Especialmente Trombomolismo venoso previo Sobrepeso Inmovilidad por comorbilidades Todo paciente internado En servicios de clínica Debe recibir profilaxis En pacientes en UCI Usar dosis por lo menos intermedias Y reservar dosis terapéuticas Ante trombomolismo venoso confirmado O sospechado Si no se pueden efectuar Los estudios de imágenes Que objetivan la trombosis También considerar profilaxis al alta Si se prevé un periodo largo De recuperación por condiciones musculares O respiratorias de estos pacientes Puede ser de valor Tener determinado D-D antes del alta Como un parámetro de decisión De profilaxis En cambio La Sociedad Francesa de Hematología Propone Utilizar dímeros D o fibrinógenos Muy elevados Para considerar Heparina de bajo peso Molecular o no fraccionada En rango terapéutico Seguido por heparinemia Y esto comprendería A la gran mayoría De los pacientes en UCI A pacientes obesos Administrar dosis intermedia De heparina Y pacientes internados Sin requerimiento De suplementos de oxígeno Dosis de profilaxis A los pacientes en domicilio No profilaxis Profilaxis prolongada ¿Será necesaria? En ESTH 2000 Se presentó un estudio No randomizado Una serie de la Universidad de Leiden Con 102 pacientes De estos 26 tuvieron una internación En UCI Y casi en la mitad Con asistencia respiratoria mecánica Se siguieron por un mes y medio Post alta 8% recibieron profilaxis Con heparina de bajo peso Molecular Durante dos semanas El resto nada No hubo TEP sintomáticos El screening sistemático Detectó una sola TBP Lo cual haría Imputuosa Digamos Indecisaria La profilaxis Luego de una internación Finalmente Algunas orientaciones Sobre los pacientes Con tratamientos antitrombóticos Que sufren COVID-19 Volvemos al simposio de Jack Mencionado al principio de la charla En el paciente ambulatorio anticoagulado Con dicumarínico Que está en rango Estable en dos determinaciones Podría alargarse el intervalo de controles En ausencia de complicaciones Hasta tres meses O instrumentar controles con coaguchec En domicilio Evitar aglomeraciones Evitar aglomeraciones tan frecuentes En los servicios de anticoagulación Si el paciente no es estable Y no tiene SAP O válvulas mecánicas Como motivos de anticoagulación Se sugiere Rotarlos a DOAC ¿Qué hacer con el paciente anticoagulado Que se interna por COVID-19? Revaluar si por su patología Requiere continuar En niveles terapéuticos De anticoagulación O puede pasar a profilaxis Con heparina de bajo peso Por bajo riesgo de recurrencia En caso de recibir nicumarínico Rotar a enoxaparina O heparina no fraccionada Según la función renal Recién emplear drogas parenterales Cuando el RIN sea menor de 1.5 Evitar controles diarios De anticoagulación Para no exponer innecesariamente Al personal de salud En caso de recibir DOAC También rotar a enoxaparina O heparina no fraccionada Según la función renal Si se plantean Por la severidad del caso Estudios invasivos Si quedan con DOAC Recordar interacciones de los DOAC Con ritonavir Azólicos o claritromicina Todos ellos producen Marcado aumento Del efecto anticoagulante De estas drogas nuevas Y la interacción con dexametasona La primera droga aprobada Para COVID-19 Que al revés Disminuye el efecto anticoagulante De los DOAC Este trabajo italiano Muestra los niveles plasmáticos De DOAC Los 3 anti-10A Y el daviatrán Cuando se usan antivirales En azul están los niveles Antes de iniciar La terapia antiviral Y en rojo Habiendo incorporado Los antivirales Lo más frecuente En este caso Es lopinavir Y el ritonavir Que como se ve Aumentan marcadamente El nivel de anticoagulación De los DOAC Respecto de drogas En ensayos actuales Con la SARS-CoV-2 Y anticoagulación simultánea Las recomendaciones son Solo tener cuidado Con lopinavir Ritonavir Que pueden disminuir El efecto anticoagulante De los dicumarínicos Y aumentar el efecto anticoagulante De apixabán De ibaroxabán Y de daviatrán Se recomienda directamente No coadministrarlos Con ibaroxabán Disminuir de 5 miligramos A 2,5 miligramos Cada 12 horas La dosis de apixabán Y no coadministrar Si el paciente Ya viene recibiendo 2,5 miligramos Cada 12 horas El apixabán En cambio No se recomienda Ajustar la dosis De daviatrán Ni suspenderlo Tocilizumab Salilumab Acitromicina Hidroxiclorogina No interactúan Con los DOAC Y se sugiere Un nuevo control de RIN En caso de que El paciente Este con dicumarínicos Y se usen Esas drogas La metilprenisolona Puede potenciar Los dicumarínicos Y no interactúa Con DOAC Con los antiegregantes Plaquetarios Usados en general Post-Testens Las interacciones Más importantes Son Las de Lopinavir Y Ritonavir Con Clopidogrel Reduce el efecto Antiagregante Se sugiere Rotar al paciente A Prasugrel Con Ticagrelor En cambio Hay aumento Del efecto Y se sugiere No coadministrar Rotar a Prasugrel O reducir La dosis De Ticagrelor Con Silostazol Disminuir la dosis A un máximo De 50 miligramos De Silostazol Dos veces Por Ticagrelor Finalmente Guías Sobre el tema Acerca del diagnóstico De trombosis Los díferos D no deben Usarse Para descartar Realizar Imágenes En esta patología No hacer Screening Con Ecodoplar Periódico No hacer Centellografía De ventilación Para evitar Aerosolizar El virus La ecocardiografía Para evaluar Función De ventrículo Derecho Resulta Complicada Cuando el paciente Está pronado Profilaxis En servicios De clínica médica Con riesgo De sangrado Convencional Dar dosis Estándar De heparina De bajo peso Molecular O heparina No fraccionada Ajustar Por peso O por recuentos Plaquetarios A considerar Dosis intermedias Profilaxis En cuidados Intensivos Similar A la de clínica Médica Aunque el 50% Del panel Consideró Emplear Dosis Intermedia No usar Dosis terapéutica Excepto Que tenga Trombolismo Venoso Instalado Considerar Profilaxis Multimodal Profilaxis Prolongada Luego del alta Puede sugerirse Dos a cuatro semanas De parida De bajo peso Molecular O dos AXE Es Admirable El avance En pocos meses De ciencias básicas Y SARS-CoV-2 Este es Por ejemplo Un detalle De los sitios De unión A ACE2 Humano Con proyecto De interferir Esa relación A interrumpir La infección Viral De nuevas células Conclusiones Sobre mecanismos Fisiopatogénicos Hay al menos Cuatro círculos viciosos Los cuatro jinetes Del apocalipsis Que son El círculo De escape Del virus Al interferón El círculo De hiperinflamación El del sistema Renina angiotensina Y el de hipercoagulabilidad Conclusiones Sobre el manejo De la coagulopatía Pendientes De estudios Randomizados Las siguientes Preguntas ¿Cuál es la frecuencia De TEP Según la severidad De la enfermedad? ¿Cómo distinguir Por laboratorio Entre inmunotrombosis Local y TEP? ¿La dexametasona Disminuye el riesgo De inmunotrombosis? ¿La plaqueta Tiene un rol En la inmunotrombosis Que se corrija Dando antiagregantes? ¿La heparina De bajo peso Molecular Previene Eventos clínicos Relevantes Como necesidad De hospitalización Traslado Abusio O mortalidad? ¿Qué pacientes Requieren dosis Intermedias O terapéuticas De heparina De bajo peso? ¿Cuánto se incrementa Con ellas El sangrado? ¿Qué pacientes Se benefician De profilaxis Prolongada Postalta? Y finalmente ¿Cuáles O cuál Serían los socios Más eficaces De la heparina De bajo peso Molecular? Bueno, gracias Gracias por la atención Para nuestra especialidad Las opciones Más relevantes De profilaxis Están por demostrarse Y mientras tanto El virus Sigue su tour Destructivo Como muchos Como muchos de ustedes Saben Una charla De mi amigo José Cereceto O mía Debe terminar Con un intento De poema Aquí va Una vez más Mostruí tu RNA Que desde China Partiste de un Innoto Pangolín No intentes Infectar A los corí Mejor Volvé A Wuhan No a la Argentina ¿Qué puede haber Aquí Que te entretenga En esta interminable Cuarentena? ¿Ladrones Y corruptos Sin condena? Sospecho Que llamándote COVID Algún argento Huésped Has probado Y el aliento Amalvé Que te ha enamorado Mejor no el dental Jorge David Corona Dos De gloria No de pestes Y bajo la bandera El biselente Te piden Cat y Sa A través de este Humilde servidor No nos acuestes Bueno Jorge Excelente Revisión Del tema Y pueden Empezar A hacer Preguntas Yo Para Para Empezarte Como vos Bien hablaste Que Complicaciones Trombóticas De los pacientes Internados En UCI Ya es algo Que conocemos A través de Sepsis Bacterianas Y también En otras Infecciones Virales Para vos Esto es una Entidad Diferente O es una Entidad Que tiene Algunos aspectos Particulares Pero que se Asemeja mucho A las Complicaciones Trombóticas En otras Infecciones Y vos Crees Que la Profilaxis En estos Casos Debe ser Diferente A las Profilaxis De la que Nosotros Conocemos Lo que ha sido El aborto Séptico O las Infecciones Virales Estas son Las dos Preguntas Es una Entidad Diferente Y si la Profilaxis Debe ser La misma Por lo menos Hasta lo que Conocemos Es una Entidad Diferente En cuanto A la Potencia Protrombótica Digamos Que tiene Si uno Compara Con La mayoría De los Pacientes Sépticos En realidad El riesgo De trombosis Venosa Y arterial En este Tipo De infección Es Alrededor De dos O tres Veces Mayor Por lo menos Con Riesgo Simultáneo De hemorragia Pero Yo creo Que no está Bien estudiado Si en realidad Eso no tiene Mucho que ver Con el grado De instrumentación Importante Que tienen Los pacientes En terapia Es decir Movilizaciones De catéteres Este Asistencia Respiratoria Mecánica Con aspiración Mediintempestiva De secreciones O Necesidades De Este Colocaciones De catéteres Venosos Centrales Que se tapan Y requieren Nuevas Este Colocaciones Probablemente Contribuyan Tanto Como En si La profilaxis O El uso De heparina A dosis Completa Parece Bastante Claro De todas Maneras Que Heparina De bajo Peso En el paciente En UCI A dosis De 40 La convencional O De 7500 Cada dosis Con la Hemos De heparina No fraccionada En un paciente Que tiene Insuficiencia Renal No cambia Sensiblemente La enorme Prevalencia De trombosis En estos pacientes Y por lo menos Deberían recibir Dosis dobles Digamos Un miligramo Kilo De noxaparina Una vez por día O dosis Terapéutica Yo creo que Como en otras Situaciones No hay un Buen Parámetro De score De riesgo Hemorrágico Para los pacientes Anticoagulados Es más fácil Por ahí Intuirlo Simplemente Si un paciente Que está Urénico Sobreinfectado Y por lo tanto Plaquetopénico Y que tiene Que estar A cada rato Colocándose Catéteres O Haciendo Traqueotomía Porque la situación Se prolonga Con la asistencia Respiratoria Mecánica Y muy probablemente Ese paciente Si es añoso Además Y de bajo peso Va A tener Sangrado Y bueno Con eso Ser prudente En la administración De profilaxis Y no pasar Por ejemplo De un miligramo Kilo De noxaparina Los trabajos Que están Publicados De anticoagulación Generalmente No 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 revelan Realmente Cuáles fueron Las decisiones Por el cual Se anticoagularon La mayor parte De los pacientes No tenían Corroboración De la Del tromboembolismo Y generalmente Muchos no tienen Niveles de Antidiesa Por ejemplo El trabajo De Fuster Es uno de los que Nos queda muy claro Lo que pasó Así que Este ¿Cuáles para vos Son los trabajos Que tienen Han tenido Mayor Evidencia De la De la importancia De la De anticoagular A los pacientes Sin Haber hecho Angiografía Pulmonar O tomografía Computada De los miembros Inferiores Ninguno Estos son todos Estudios Retrospectivos No randomizados Observacionales Que bueno Está bien Uno se puede poner A criticar Digamos En medio Del trabajo Enorme Que produce La epidemia En un hospital Aunque sea Universitario De criticar Porque no hay Un estudio Randomizado Como mostré En la diapositiva Ahora va a haber Demasiados estudios Randomizados Este Y Hay que ver Cómo está Hecho El diseño Probablemente En ellos Se exija Un poco Más de rigurosidad En el diagnóstico Objetivo Del Tromboembolismo Sobre todo Venoso En un paciente Creo que es más fácil Trasladar A un paciente Que tiene Un probable ACV Y que está Con heparina Porque no hay Más remedio Digamos que hacerle Una tomografía Para ver Si esto es Psiquémico Hemorrágico Que Darle Heparina Ante la sospecha De Tromboembolismo Venoso En alguien Que te viene Un dímero De De 5000 Por ejemplo Este El paciente Tiene Una caída Brusca De De saturación Se desadapta Al respirador Tiene un dímero De Muy elevado Este Es muy difícil Es decir No tiene TEP Hasta que lo demuestre Y La verdad que Con el Criterio Primordial De primero No hacer daño Este Tampoco uno Quiere provocar daño En el personal De salud Esto es Llevar a un paciente Con COVID Este A la sala De imágenes Ante la menor Sospecha De que puede tener Tromboembolismo Venoso Pulmonar Sobre todo El De los Miembros inferiores Digamos Es más fácil Porque se puede hacer Bedsay Pero El diagnóstico De certeza De una embolia De pulmón Requiere Un trabajo Digamos Grupo de imágenes Que los expone Sin duda A Este Compartir la infección Con el enfermo Y si uno agota No hay tantos técnicos Tampoco En esos sectores Si uno agota La prohibición De técnicos No se queda Sin imágenes Acá Marta Martinuso Una observación Interesante Que dice Que La presencia De dímero De alto El ingreso Por guardia No fue predictivo De neumonía Severa En COVID Algo que uno Sospecha Que debería Que opinas A ese respecto De que Podés tener Dímero De muy alto Sin tener Neumonía Severa Si Eso es Perfectamente Posible Porque Bueno El pulmón Como se demostró Es solamente Uno de las Zonas Afectadas Cualquier Trombosis En otro Tejido Sector Renal Intestinal Que tienen Mucho Receptor De AC2 Pueden provocar Dímeros De altos Hay incluso Un concepto Interesante Que es La formación De dímeros De Fuera Del sector Vascular Esto es Que Los macrófagos Fagocitan Fibrina Y La Catepsina Del macrófago Activado Puede digerir Los dímeros De Y después Esto se transporta Hacia Circulación Esto es Como un Origen Extravascular Celular Del dímero D No sé Si No sé Si es Vero Pero Tiene buena Música Algo Que no No dijiste Pero por razones De tiempo ¿Cuáles son los Consejos Que vos tenés Para el embarazo Y la El contagio Con COVID Que es lo que Se debe hacer Que eso creo Que es un dato Muy importante Para los Hematólogos Que muchas veces Tenemos Que conseguir A las embarazadas Yo Lo Remitiría A Una próxima Charla De la doctora Grant Creo que Es la semana Que viene Si no recuerdo Mal Sobre Embarazo Y COVID De nuevo Digamos Parece Muy difícil No dar Profilaxis Con heparina Pero en este caso Parece que es más fácil Elegir una dosis No avalada Digamos Por evidencia De 40 miligramos De Noxafarina Para una embarazada De peso Común Otro tema Que es importante También que lo aclare Es que Mucha gente Cree que hay que repetir El tímero D Seguido Para seguir la evolución Y tomar decisiones Sería interesante Que aclararas Este concepto Que veo acá Que hay muchas preguntas Al respecto Tímero D Al ingreso Es necesario Porque Aún Sin gran imagen Como señalaba Este Marta De Compromiso pulmonar Eso tiene valor Pronóstico Para Para el paciente Y además Bueno Tener una cosa Basal Ayuda Por lo menos A que Si uno sospecha T Vea si hubo Alguna Diferencia O no Después La repetición Puede estar Dada Por Complicaciones En los cuadros Clínicos Digamos De mayor Insuficiencia Respiratoria O simplemente Por un Protocolo Propio De cada Lugar Que decida Que por lo menos Cada 5 días Por ejemplo Haya un tímero D Me parece que Hacer tímeros D Todos los días No tiene ningún sentido Tampoco Medir fibrinógenos Proteínas Reactivas Todos los días Tiene ningún sentido Las cosas no cambian Tan bruscamente Otra pregunta Importante Es En aquellos Pacientes Que vienen Antiagregados Por riesgo Vascular Pacientes Añosos Que están Recibiendo Heparina Que conducta Seguís Con los Antiagregantes Si El paciente No tiene Un stent Colocado Los últimos Tres meses Yo creo Que Administrar Aspirina Solamente Es suficiente Para recibir Heparina Según Digamos El riesgo Trombótico De su Constitución De COVID Y Aspirina Sacaría El clopidogrel Si viene Con doble Anteagregación Porque Eso ya sería Una triple Terapia Con mucho Más riesgo Hemorrágico Acá Preguntan ¿Qué hacer En caso De trombocitopenia Por heparina? Ah Es tan Fantástico Primero Como demostrar La trombocitopenia Por heparina En esta circunstancia Este Es muy probable Que Con la cantidad De Mediadores Digamos Similar A factor Placitario 4 Que tiene Circulante El individuo Este Infectado Tenga Prueba Falsas De Trombocitopenia Inducida Por heparina Pero bueno Si está Plaquetopénico En principio Eso no es propio Del COVID El COVID Digamos No Sobreinfectado Y con Cuauropatía De sepsis Bacteriana Que perfectamente La puede tener Sobre todo Si la internación Se prolonga Mantiene Niveles De Plaquetas Normales Habitualmente Los Mediacariocitos Y bueno Ninguna célula Hematocoyética Que no sean Bieloide No tienen AC2 Como receptor Y No sé Cuál es el Mecanismo Pero lo que está Descripto Es que tienen CMPL El receptor Para trombopoyetina Más Más bajo Y por lo tanto Niveles de TPO Más alto Porque hay menos Captura Digamos De TPO Circulante Por Plaquetas Mediacariocitos En el caso De COVID Por menor CMPL Por eso Supongamos Que tiene Trombocitopenia Bueno Lo primero Sería Sospechar Que esto Sea por Alguna droga Algún antibiótico Por ejemplo Como cualquier otra cosa Sospechar Que puede ser La primera evidencia De una Sobreinfección Bacteriana Si está Ferbil Persistente Y si Le explica Mucho Que esto Puede ser Trombocitopenia Inducida Por heparina Le mandan Una muestra A Marta Y Provisoriamente La verdad Que no Hay muchas Opciones Si el paciente Encima Tiene Insuficiencia Renal DOAP No se puede Usar Si no Habría que Anotar A Rivaloxaban Por ejemplo O a A Pixaban Siempre y cuando No tenga Una Trombocitopenia Crítica Si tiene 25.000 Plaquetas O menos La verdad Que cuesta Pensar En alguna Droga Que sea Útil Como Antitrombótica En ese nivel De De Plaquetas Tan bajo Hoy Lo que charlábamos El otro día Con Miguel Mientras preparábamos Esto Una hora y media Antes de De la charla Se presentó Por lo menos Me llegó a mí En un Trombosis Research Un trabajo De Prandoni Multicéntrico Italiano Con Fondaparinux Que ahora No hay en Argentina Pero Se puede Se podría Usar Digamos Entropositopenia Inducida Por heparina Y La verdad Que ellos Las conclusiones Que remarcan Es Parece igual De efectivo Que la heparina De bajo peso Pero se sorprenden Del Grado De Hemorragia Con Fondaparinux Aún en pacientes Que no tienen Insuficiencia Renal Que es del 5% De hemorragia Mayor Este Así que No No la Recomiendo Digamos No No Quedarían Muchas Este Drogas Para poder Analizar Este En nuestro País No tenemos Ninguna De las Otras Alternativas Que tienen Los americanos Dos Preguntas Una Que depende De lectura Preguntan Que se sabe Del uso De la Dornasa Para Destruir Las Nets Si Cómo están Esos Esos Ensayos Y la Otra Que es una Pregunta Clínica Del clínico Y hematólogo Que sos vos Que es En qué momento Usar la Dexametasona Tanto Esta discusión De que no se debe Usar Precozmente Y Hay que usarla En el momento Que el paciente Está en situación Crítica Y lo que uno ve Lo que está pasando Primero Que no hay ningún paciente Que tenga COVID Que no reciba Tromboprofilaxis Independientemente De lo que tiene Y que prácticamente Se está haciendo Un mal uso De la dexametasona Uno ve que ya Todos le están poniendo En dosis Tampoco Las dosis Utilizadas De la dexametasona Así que eso es lo que yo veo No en el ámbito Hematológico Sino en el ámbito General Que cuando te llaman Para consultarte Ya los pacientes Están Con Acitromicina Corticoides Y Heparina ¿Qué opinas Con respecto Al momento De uso De la dexametasona? Bueno Voy a la primera Que es más fácil Porque no sé Este No Yo no leí nada En COVID Digamos De empleo De Este Modificar los nets Con Este Una TNASA Seguramente Bara trabajos Al respecto Pero No No lo pude registrar Por lo menos Si están Publicados En cuanto Al momento De la dexa Para mí Resulta bastante Claro Que el paciente Que está internado Por ejemplo Por fiebre persistente Pero satura Este Normalmente Y no tiene Una tomografía Computada De entrada Este Muy Florida No necesita Dexametasona Este Creo que El paciente Que ingresa Ya con Una cierta Inestabilidad En el Manejo De su Oxigenación Este Ese paciente Debería recibir Dexametasona Precozmente Para la mayoría De los pacientes Que ingresan Digamos No tan Comprometidos Pero Más comprometidos Que dejándolos En la casa Siempre y cuando Esa decisión Digamos Sea racional Hay muchos pacientes Que uno ve internado Y no sabe Por qué está internado Podría estar En la casa Perfectamente A lo mejor Por exigencia En el grupo familiar El momento Que comienza El deterioro Y El Eventual Programa De Lo pasamos O no lo pasamos A terapia intensiva Ese debería ser Claramente Un momento Para Indicar Dexametasona 6 miligramos Por día Perfecto Bueno Para ir terminando Con respecto Al inhibidor lúpico Y conducta ¿Cuál es tu opinión Personal Con respecto A la aparición Del inhibidor lúpico En el contexto Del COVID? Yo no puedo aceptar Que haya estudios De inhibidor lúpico En un paciente Que tiene parina Porque La verdad que Digamos La secuencia De algoritmo Para el diagnóstico Inhibidor lúpico Es que Algo que está Prolongado No corrija Con plasma normal La mezcla Y eso es exactamente Lo que pasa En alguien Que está Heparinizado Así que Es muy difícil Digamos decir Tanto que lo tiene Como que no lo tiene Pero la verdad Que decir que 88% De los pacientes Se le encontró Inhibidor lúpico Me parece Absurdo Yo creo que 88% De los pacientes Tenían Profilaxis De cierta Magnitud Con heparina Que les movía Ya sea el DRBBT O la PTT Digo que no exista Seguramente Como en otras infecciones Digamos Puede existir Otra comunicación De ayer También Mencionan Tres pacientes Con crioglutininas En COVID Bueno Está bien Si un micoplasma Puede provocar Crioglutininas Porque el COVID No va a poder Provocarlo Ahora Si todo el mundo Tiene crioglutininas Y micoplasma Es otra cosa Seguramente Que COVID Y crioglutinina Yo creo que Debe haber Pacientes Que tienen Inhibidor Lúpico Que puede ser De la población General También Que los tengan Y que justo Se agarran COVID O que la infección Lo provoque De hecho Hay muy pocos Pacientes Que sean triples Positivos Son excepcionales Bueno Para finalizar Hay muchas Muchas preguntas Que no voy a hacer Pero Muchos siguen Preguntando ¿A quién harías Profilaxis Extensiva Después del alta? ¿Qué candidatos Son para vos Los que Hay que hacer Profilaxis Y por cuánto Tiempo? Bueno Digamos El único Trabajo Si bien Eso no está No hay nada Fuerte Pero lo que Voste O experiencia Que se presentó En ISTH 2020 Virtual Es un trabajo De más de 100 pacientes De la Universidad De Leiden Que Dejaron Terapia intensiva Algunos Algunos eran De sala General Otros De terapia intensiva Se iban a sus casas Y muy pocos No estaban randomizados Por empezar Muy pocos Recibieron Profilaxis prolongada Lo dicen ¿Por qué criterio? Pero supongo Que por el criterio clínico De que Se sospechó Trombolismo O tenían Marcado sobrepeso O estaban muy Móviles O tenían La Miopatía Del paciente Que sale De terapia intensiva Y Entonces Se iba a mover Mucho menos Aunque estuviera En su casa No está Aclarado Eso De esos Algunos Hicieron Estudios Sistemáticos Para detectar TBP Oculta Y la verdad Que la incidencia Es asombrosamente Baja Como que Cuando Está en la Convalescencia Se terminó El tema De la trombosis Así que Yo Lo haría Más que nada Guiado por algún Criterio clínico Como por ejemplo Este El paciente Tiene antecedentes De tromboembolismo Venoso Se salvó De la sospecha De tener tromboembolismo Venoso Durante la internación Recibió Profilaxis Pero quedó Muy móvil O Con Marcada Obesidad Que seguro Que se va a quedar Más tiempo En cama O sentado Frente del televisor Yo a ese Le podría dar Este Quince días Digamos De Yo usaría Doax En este caso Si tiene buena Función renal Porque es mucho más cómodo Que mandarle Una enfermera A la casa Alguien que sale Con COVID La enfermera No nos va a mirar Con buenos ojos Seguramente Es decir Usarían los mismos Criterios de profilaxis Que se usan En general La internación clínica Correcto Bueno Jorge Muchísimas gracias Te agradezco Has hecho una Revisión excelente Y con una Fisiopatología Abundante en datos Así que Te agradecemos mucho Has dejado A las dos Sociedades Muy bien paradas Como era lógico Bueno Te mando un abrazo Y felicitaciones Y Lamento Aquellos que no le pude Hacer todas las preguntas Porque Creo que hice Las que son Más importantes Y relevantes Bueno Nos vemos pronto Hasta luego Gracias Y Yanato va Para todos los de la cole Y para nosotros También Festejen con nosotros Chao Bueno Chao Bueno También aprovecho Para agradecer Si les queda un minuto Les aviso a todos Que la charla Va a quedar subida Al canal de YouTube Del CAT Al canal del CAT Poder acceder muy fácil Desde nuestra página web Úsenla en la página Es una forma fácil De llegar a toda la información Como dijo Miguel Esta ha sido una de las actividades Del Día Mundial de la Trombosis Ya incluso se cerró Una actividad Que fue el concurso literario Y estamos largando El concurso de sports publicitarios Ya en breve Si no hoy El lunes Así que Los invito a visitar La web Donde van a encontrar En la front page Una página De últimas entradas No sé si Gustavo La tenés ahí a mano Así Se los muestro Para que les sea más amigable Es muy simple Y ahí A ver Ahí estamos Fíjense Si van en el front page Directamente Y bajan un poquito Tienen esto Como últimas novedades Y fíjense Que la última Es la del web El webinario de hoy Pero tenemos La próxima Que es la Reunión científica Del Día Mundial de la Trombosis Que es el 16 de octubre A la tarde Además les contamos Que subimos Unos resúmenes De los artículos De las charlas Presentadas En la reunión científica De cardiología Tenemos para el Último viernes de noviembre Y el De octubre Y el primero de noviembre O sea El último viernes de octubre Primer viernes de noviembre Los dos highlights Del ISTH Organizados conjuntamente Con la ISTH Y la SOMED Y además Bueno acá está El flyer del concurso literario Ya lo tengo Del concurso Después publicitario Que ya lo tenemos lanzado Buenísimo Estamos más eficientes De lo que había calculado